Los encantantes, yo canto en Villavicencio ¿Por qué va grande la cuenta? ¿Qué por más tanta mañana si Diosita dan la fiesta? ¿Por qué a un caro sacanero, una, dos, pa' Empecemos de aquí, tan solveta Que no sólo me lo que deje y se vista despaciente Que mi Dios te lo pague, que ahí vamos a Maruelta Para cantar a mi patro y a mi patro y a mi patro Las muertas de las que se les oficina Va a subir la unidad que mi madre le presenta Que no sólo me oficina su lucha y su fortaleza Y en tu vez van a llevar Tres patos y una infra Y esto es para ti, papá, porque te quiero mucho ¡Gracias! ¡Qué bonito, muchachos! ¡Qué bonito encontrarme en nuestro llano con nuestra música, muchachos! ¡Qué bonito, muchachos! ¡Qué bonito, muchachos! ¡Gracias por ver el video! Muchísimas gracias muchachos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!